Seguimos leyendo este Evangelio de Marcos en el capítulo quinto. Comenzamos hoy este capítulo quinto. Y es interesante ver cómo este capítulo, o este pasaje más bien, este texto, del endemoniado de grasa, que se conoce como el endemoniado de grasa, reúne todo lo que ha sido, o lo que ha sido, y lo que será, y lo que es, por supuesto, la obra de Jesús, pero al mismo tiempo, la misión del discípulo. La misión del discípulo. Entonces reúne esas dos realidades. Lo que Jesús ha hecho, hace, y por supuesto hará, es decir, lo que sigue haciendo en nuestro tiempo. La obra de Jesús. Y segundo, la misión del discípulo. Esos dos aspectos, dos elementos, los reúne el texto del endemoniado de grasa. Y que nos lo propone la liturgia, y que ya hemos venido analizando aquí en varias oportunidades. El primer aspecto del pasaje. La realidad de este ser humano. Como siempre abordamos. Y que vemos aquí en la, en este, en esta realidad de este personaje. Una realidad interna y una realidad social que en una u otra manera afectan al hombre. La realidad externa. Dice que los hombres de esa comarca, recordemos que es una tierra pagana. En esa red, tierra pagana. Posiblemente este hombre es pagano también. No, no es posiblemente no. Es pagano y toda la gente que está alrededor es pagana. Y cuál es la realidad externa, digamos la realidad social. Que esta realidad, esta situación, o esta cultura más bien, ha llevado al ser humano. No sólo a las situaciones de muerte. Es decir, en el cementerio. En los sepulcros, donde el parroquiano anda. Sino que también lo ha llevado a situaciones de esclavitud. Yo me imagino que ustedes, ya nosotros hoy no tanto, en el mundo. Cuando veíamos las películas, ven que los esclavos les ponen ¿qué? Grilletes y cadenas. ¿Cierto? Le ponen. Pues lo mismo han hecho estos hombres con este parroquiano. Le han puesto cepos, grilletes, cadenas. Es decir, lo han llevado a situaciones de muerte y lo han esclavizado. Esa es la realidad externa. Como realidades que llevan a la esclavitud y llevan a situaciones de muerte. Y ustedes escucharon que el texto hablaba cada ratito ¿no? Andaba entre los sepulcros. Estaba en el cementerio. Andaba en los sepulcros. Es decir, está, vive en situaciones ¿de qué? De muerte. ¿Quiénes están en los cementerios? Fuera el que cuida, por supuesto, y todas esas cosas. Pues están ¿quiénes? Los machos. Así de sencillo. Entonces, son las situaciones de muerte. Una realidad social que lleva a este ser humano a situaciones de esclavitud y de muerte. Pero también la realidad interna. Dice este texto que tiene una legión. Es decir, muchos demonios. Y recordemos que el mal, en el Evangelio de manera especial, el Evangelio de Marcos, el mal, es aquello que descompone internamente al ser humano. ¿Y qué es aquello que descompone internamente al ser humano? Muchas cosas. Yo lo pudiera referir a una estructura interna del ser humano. Y esa estructura interna del ser humano que descompone al ser humano. Y no es uno. Es decir, es toda la existencia del ser humano. ¿Que se ha ido qué? Saturando. Se ha ido, o más bien, ha llevado al ser humano a una descomposición interna. Y no es solo la realidad externa, sino es su propia realidad que lo ha llevado a qué? A esas situaciones también de qué? De muerte. A unas situaciones de muerte. El mismo, el mismo, dice el texto, que se hace daño. Y uno diría, pero eso es como raro. Pues no, eso no es como raro. Muchas personas en su sano juicio hacen lo mismo, bueno, de comidas en su sano juicio, hacen lo mismo. Hacemos lo mismo. Sabemos que nos están dando en la cabeza y seguimos ahí empeñados. Así de sencillo. Pero bueno, bendito sea Dios que le hacemos a esta vida. Entonces, es la realidad del ser humano. Es decir, que es una realidad no muy alentadora. Yo pienso que el texto llevó a los límites, o el autor llevó a los límites su pensamiento de decir, a dónde yo puedo llevar a este ser humano, a qué situación de muerte puedo llevar a este ser humano para revelar el poder de Dios, ¿no? Es la cosa, así es. Realidad interna y realidad ésta. Segundo aspecto. Jesús se adentra en esa realidad. Jesús se adentra en esa realidad. Y al adentrarse en esa realidad, ¿cuál es la obra de Jesús? La liberación del ser humano. Yo creo que ahí las cosas comienzan a trastocarse. Y las cosas se trastocan, o es decir, se van descomponiendo porque al final la gente le dice, pues váyase. Ya lo vamos a ver, ¿no? Cuando Jesús se adentra en la realidad, se mete, se sumerge en la realidad del ser humano. ¿Cuál realidad? La realidad límite de toda descomposición. La realidad límite. Es decir, ya, ahí, donde ya no hay solución. Porque el ser humano en su estructura interna y el ser humano en su estructura externa, es decir, su estructura social, ya está perdido. Allá se adentra Jesús. Se mete Jesús. ¿Y qué hace Jesús en esa realidad? Transforma la realidad del ser humano. Es decir, libera al ser humano. Y es lo más complicado, mis queridos hermanos. Es lo más difícil. Y porque es lo más difícil, cambie el corazón de alguien. Así de sencillo, cámbial, a ver si es fácil. Pues eso no es fácil. Así de sencillo, eso no es fácil. Yo le, este mantel que tiene el altar es blanco. Lo hablo para los oyentes. Y yo le muestro a su merced que esto es blanco. Pero si usted quiere creer que es verde. ¿Quién lo saca a su merced y hay? Nadie. Porque está empeñado usted. En eso. Yo pongo un ejemplo sencillito. Pero las cosas son mucho más complejas. Las estructuras de injusticia y corrupción que tenemos en el corazón. Mire, las culturas, la cultura nuestra, no es que aparezcan de la noche a la mañana. Como suelo decir, ¿no? Habla cadávera, patas de cabra y purrundún. Aparece una cultura. No. ¿Quién es el creador de cultura? Ustedes y yo, nosotros los seres humanos, somos los que creen, creamos la cultura. Y muchas veces, yo diría siempre, pero vamos a darle el beneficio de la tuta. Nosotros plasmamos externamente lo que llevamos en el corazón. Lo plasmamos. Es decir, lo desdoblamos, desdoblamos nuestra realidad. Y esta realidad social que ha llevado a este ser humano a la esclavitud y a situaciones de muerte, pues en una u otra manera depende de la estructura del corazón de esa cultura. Y de esos seres humanos, por supuesto. Yo no quisiera ahondar a veces con esas cosas, porque es que con temor y temblos, ¿no? A la caray, por favor, imagínese esto, para no, por Dios. Pero uno pudiera decir, ¿qué cultura es la nuestra? ¿Y qué cultura es la de la humanidad? ¿Qué es lo que purula en nuestra humanidad? Yo creo que... A veces pienso que eso no es con unas conversacioncitas o con... Que yo le voy a quitar a usted la mentalidad, unos diálogos, unas asesorías psicológicas, unos tallecitos. Y ya, usted quedó ya liberado, sanado. Pues bendito sea Dios, eso le sucede, ¿no? Pero imagínese toda su vida usted bombardeándose de violencia, de corrupción. Pues su corazón, ¿qué le pasa? Pues su corazón vive, es alimentado, ¿con qué? Con eso. Y vaya eso, desmonte. A veces nosotros lo que hacemos es pensar en pañitos de agua tibia. O que la fiebre está en las sabanas. Y la cosa es interna. La cosa es interna. Mire, el problema, como ustedes me han escuchado decirle aquí varias veces en la Eucaristía por la misora, la cosa es del corazón. Es desmontar eso. Y el problema es que ustedes y yo a veces no queremos salir de esa situación. Y en este país que todo el mundo hace lo que se le viene en gana más o menos. Va otra vez. Íbamos por una avenida principal, yo creo que he contado varias veces eso. Íbamos en una avenida principal, ¿no? Y los carros fluían, fluían, fluían. Y venía un ciclista en contravío. Por aquí hay otra avenida. Y también pasó por otra avenida, por la 116 aquí en Bogotá. Y los carros fluyen, porque es una avenida donde fluyen. Y un pisco en contravío. Hombre, va en contravío. Pues es mi problema. Más o menos es esa cosa. Cámbiale la estructura al pisco. Cuando nos hemos acostumbrado a eso. Bien, damos un pasito. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús lo que hace es transformar el corazón del ser humano. Liberar el corazón del ser humano. ¿Para qué? Para que este ser humano funcione como él funciona. Como ser humano. Ni esclavizado, ni en situaciones de muerte. Ni esclavizado, ni en situaciones de muerte. Esa es la obra de Jesús. Esa es la acción de Jesús. Si yo quiero transformar la sociedad, ¿qué tengo que hacer? Transformar los corazones. Y es eso. Es como la presencia de Jesús interpela a eso. Cuestiona, replantea esas situaciones. Ahí estamos. Ese es el segundo aspecto. Tercero y último aspecto. Y uno diría, no, pues, imagínese. El buen Jesús transformó a este ser humano. Lo liberó, lo reivindicó como ser humano. A la cara y su merced. Quédate con nosotros. Como dice el Evangelio de Nucas. No. Se escucharon los piscos estos allá en Genesaret, ¿no? Vete de aquí. Y como dijo Checkel, un escriturista, dijo, porque el negocio es el negocio. Y usted no nos viene aquí a dañar el negocio. Y se les había dañado el negocio. ¿Y por qué? Los puercos. Se ahogaron. Es decir, se acabó el negocio. Y el negocio es el negocio. Pues muy lindo, su merced, muy chirriado, que venga a liberar al ser humano, que lo transforme, que lo cambie, que lo reivindique. ¡Regio! Pero el negocio es el negocio. Y usted no nos va a dañar el negocio. Te puedes marchar. Y entonces, uno ahí ve, que el gran poder de Dios de liberar al ser humano, está supeditado a la libertad del ser humano. Así de sencillo. Dios llega hasta donde el hombre le permite llegar. Dios no pasa por encima del ser humano. No. Está la libertad del ser humano. Bueno, ya termino con esto, mis queridos hermanos. Entonces, primer aspecto, les decía, como la radiografía que nos presenta el Evangelio de un hombre. Que su realidad interna y su realidad social lo han llevado a las situaciones de muerte. Esclavitud y muerte. Segundo, un Jesús que se adentra en esa realidad y libera al ser humano. Lo transforma al ser humano. Lo reivindica como ser humano. Que tiene, mire, el gran poder de Dios en que consiste. El poder de Jesús en que consiste. ¿Cómo yo transformo este corazón? ¿Cómo lo transformo? ¿Y para qué? Para poner a funcionar al ser humano de otra manera. De otra manera. Ese es el poder de Dios. Porque transformar el corazón es muy duro. Y el único que lo puede transformar es ¿quién? El Señor Jesús. Ese es el obrar de Dios. Dios obrando en el corazón del ser humano, transformando el corazón del ser humano. Y tercero, por supuesto, después que nos ha revelado ese gran poder, pues la libertad de Dios, perdón, la obra de Dios queda supeditada a la libertad del ser humano. Yo creo que hoy necesitamos que el Señor nos exorcice. Es decir, hoy necesitamos que tanto en el corazón como a esta cultura, el Señor la exorcice. Es decir, transforme el corazón, tantos de ustedes, mío, de cada oyente de la emisora en este momento, como el de esta cultura. Que nos quite tanta violencia, tanta injusticia, tanta corrupción, que padece el ser humano. Mire, tantas políticas que llevan al ser humano a situaciones de hambre. Esas son situaciones ¿de qué? De muerte, por Dios. ¿Cuántas políticas hay en este momento, en este país, que están llevando a qué? A que el ser humano aguante más hambre, de por Dios, ¿qué es esto? Estamos es para detener procesos de empobrecimiento, no para qué, para acelerarlos. No es justo. Esas son las estructuras que el Señor viene a transformar. No es justo. Porque es que es muy fácil hablar de hambre cuando yo tengo la barriga llena. Los que la tienen que luchar todos los días. Los que tienen que lucharla todos los días. Los que tienen que padecer todos los días. Ese es otro gallo, como dicen, que canta. Eso es lo que hay que transformar. Unas estructuras sociales que están llevando a la muerte. Y entonces uno dice, y este resentimiento social, pues ¿de dónde más va a surgir? ¿De dónde más? Pero entonces volvemos también a la parte interna. Un ser humano que nos hemos vuelto casi insensibles a la realidad del otro ser humano. Mire, hemos perdido la posibilidad de ser seres humanos. Hemos llegado a tanta deshumanización. Que lo mismo nos da dejar un niño tirado ahí, abandonado. El papá o la mamá que le habían abandonado, cual si fuera, quién sabe qué cosa, un papel, qué sé yo. Hemos llegado a tantos grados de inhumanidad. Eso es lo que el Señor viene a transformar. Entonces, la presencia del Señor en su vida y en mi vida, es una presencia liberadora, transformadora. Yo diría, recreadora. De que ustedes y yo tengamos esa experiencia. De que ustedes y yo, queridos oyentes y todos los que estamos aquí en la capilla, nos interpele en la presencia de Dios y nos humanice, nos desmonte todo eso. Pero es la gran misión. Mire, este hombre se va a su casa, le dice al Señor, vuelve a tu casa. Es decir, a tu oikos. Es decir, a tu lado, el lugar donde tú vives. Y háblale de lo que Jesús hizo por ti. Es decir, humaniza eso, lo que yo les decía en el segundo aspecto. Humaniza a los demás. Tú que te has humanizado, tú que has experimentado el amor de Dios, tú que has experimentado esa libertad, esa liberación de Jesús, pues vaya y humanice al otro. ¿Para qué? Para que su estructura cambie. Su estructura del corazón cambie de por Dios. Háblele. Háblele de Jesucristo. Es decir, que usted al hablarle al otro de Jesucristo, el otro tenga la posibilidad de abrirse al Dios que habita en él. Y le dé la posibilidad también que Dios lo cambie. Pero necesitamos esa gran transformación. Bueno, no les hablo más porque los aburro. Que el Señor nos ayude, a ustedes y a mí, a dejarnos experimentar esa gran obra entre nosotros. Y de esa manera, contarla, compartirla, pero cambiar esta sociedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.